Dios te salve, Reina, Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en esta invalida de lágrimas. Veamos el Señor, abogada nuestra. Oiga a nosotros, Jesús, tú somos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Tú, yo, bendito de tu vientre, obviamente, te adorzas. Gracias. 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 Gracias.